En responsabilidad, pero con un buen equipo y con la adhesión de los vecinos vamos a llevar el municipio adelante. Es lo que tratamos. Dijo, estamos en el desierto, ¿hay agua en el más allá, un poquito más adelante? Es la esperanza que tenemos. Realmente han sido muchos años sin la adhesión política del gobierno provincial, nacional. Bueno, es la esperanza que tenemos que las cosas mejoren. Fundamentalmente para Santa Fe. Eso se va a derramar tarde o temprano en municipios y comunas. ¿Es una playa como concejal? ¿Cómo queda el gabinete? ¿Hay algunas variantes más allá de playa? Todavía no decidimos algunas cosas. Estamos viendo, vamos a poner los mejores hombres y mujeres en los mejores servicios que le puedan hacer a la gente. ¿Quiénificar la cartera de servicios públicos y obras públicas? Es una idea. Yo en su momento estuve como Secretario de Obras y Servicios Públicos. Es para evitar competencias por los mismos equipos. Todo está mirándose para que funcione mejor. Yo creo que algunos retoques tiene que haber. ¿No lo cubre nadie? A playa hoy en la Secretaría de Servicios Públicos. ¿No lo cubre nadie? No, sería, se unificaría a lo mejor en obras públicas y servicios públicos. Eso lo podría tener Tartarelli. No son decisiones absolutamente tomadas, pero tenemos gente nueva de trabajadores municipales que están teniendo muy buena performance y lo pueden secundar muy bien. ¿Se va a insistir en las obras que quedaron pendientes, que se comenzaron en el gobierno anterior y que con Macri no se avanzaron? Eso es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Si nosotros no acompañamos servicios y obras públicas en función del crecimiento demográfico, explotamos. O sea, esa es una deuda absoluta con respecto a la población. Aquí la obra, el proyecto Paganini ya está adjudicado, tendría que comenzar. El tema acá de este terreno, si no, vienen asentamientos irregulares, que es imposible de parar por la falta de vivienda. Y si no lo ocupamos con obras al servicio de la ciudad, realmente nos invade gente que viene del desplazamiento de Rosario. Con razón, porque no tienen vivienda, pero esto está destinado a mejorar la calidad de vida del vallegorrense. Habló con los consejales que asumieron, ¿cómo está la relación con el Departamento Ejecutivo? No, bien, bien. Nos conocemos con todos ustedes de muchos años. Si el objetivo es vivir mejor, nunca me voy a pelear con nadie.